Y dice Escuchen Yo no lloro esa rinzulca Vamos mamita Estelita Chucos Esta es tu inspiración Volverá a mirar y solterá Y amarte A tus gracias por mi amor Volverá a mirar y solterá Ya nunca más volveré A tus brazos Por eso me dije Hoy que el malo me has perdido Demasiado tardes Eres tu amor Tratarte de arruinar Gracias a Dios Si ya no olvides Jura que no te amo Ay Susan, Susan del Perú La diva de la turantá Música Amigos de morar Hay otros días tres me recuerdo ¿Cómo no te has perdido Que ya recuperar mi amor? Que ya será muy padre ¡Vamos! 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 Escuchen! Si tú opinaste algo que no sabías Mejor cállate Sí, mejor cállate Y para siempre Así soy Como me criticaron por mi flor de loto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tres horas por Susan del Perú! ¡Iji! 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 Para ti con ese amor De un entero Susan ¡Gracias!